Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en ahí lo malo No fui correspondido No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Ancho Estrele Qu不要 Arroba Qu wo Gracias por ver el video.